¿Qué piensas de Kang In-Li? Bueno, pensamos que Kang In-Li es un jugador con mucho futuro y que esperamos mucho de él en los próximos años. Puede ser una estrella en el Valencia y llegar a triunfar. Bueno, vine aquí en agosto y vi el juego de Valencia contra el Bayer Leverkusen y creo que empezó y le dije a mi papá que nunca he visto a este hombre antes, pero es muy bueno. Y luego, descubrí que hace dos meses que solo tiene 17 años, así que dije, ¿qué? Eso es imposible. Así que yo estoy seguro que jugaba en la Copa del Rey, pero él es muy bueno y especialmente por ser 17 años, él tiene un gran futuro frente a él. El hecho de que él es 17 años, yo solo puedo imaginar lo que él va a ser en el futuro. Si él sigue trabajando en este momento, él va a ser increíble. Quizás. Ok, ok, muchas gracias. No problem. Gracias.